Y continuamos con más público querido en este subprograma MBM Deportes. Ahora sí, por favor, manda a la información. Ahora vamos a ver la nota de Chapulineros empate ante Pioneros de Cancún. Los Chapulineros de Oaxaca se mantienen en la lucha por los primeros puestos del Grupo 3. Y ahora, en un duelo por de más atractivo, se enfrentaron el cuarto contra el quinto lugar del sector, en el estadio Alberto Pérez Navarro de Huizculucan, Estado de México, en lo que era ya su tercer encuentro como local en ese lugar. Ahora recibieron a Pioneros de Cancún, equipo que llegaba a esta novena jornada con 15 unidades, dos más que los Chapulineros de Oaxaca. En un encuentro muy disputado en el que hubo mucho roce, los Chapus se fueron arriba en el marcador. Juan Rafael Pérez aprovechó un balón dentro del área y no dudó ni un instante para mandarlo al fondo de las redes y poner el 1 por 0 a favor de los dirigidos por el Capi Ayala. Una de las mejores defensivas del torneo le estaba ganando a la mejor ofensiva de la Liga Premier. La primera mitad transcurrió con pocas llegadas pero de peligro, y ya en la parte complementaria llegaron las expulsiones que trabaron más el encuentro. Primero fueron los visitantes quienes se quedaron en inferioridad numérica. Fue Adrián Echeverría quien se ganara la cartulina roja para dejar a Pioneros prácticamente media hora con uno menos. Eso no lo aprovechó Chapus, que al 77 vio cómo se le escapaba la victoria. Abimael Estrada ponía el 1 por 1 y a poco más de 10 minutos de terminar el partido, también sufrió la expulsión del nigeriano Fredio Gangán, en un final para el olvido de los oaxaqueños, que dejaron ir tres puntos que los hubiera mandado hasta los primeros puestos del grupo 3. Al final también fueron expulsados Juan Pablo Cosío por los locales y Aldo Monzonis por los de Cancún. Chapulineros de Oaxaca se alistará para visitar el próximo fin de semana a los Ocelotes de Chiapas, penúltimo lugar de la general y de su sector, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está chicos, ¿cómo se sintieron ante este empate? Me imagino que un poco de frustración también porque a la mera hora empatar no está tan padre, ¿no? Sí, más porque es un equipo directo, si le ganábamos nos subíamos a un punto de ellos, estábamos en zona de calificación y pues con este punto un poquito nos rezagamos de esa zona de calificación y esperando pues que este fin de semana saquemos la victoria. Ay, ojalá que sí chicos, así va a ser, pero manda la siguiente información bonilla. Zadisca Chapus, Chapulineros se mantiene en zona de clasificación. Vamos a ver sus números. Después de nueve jornadas, Chapulineros de Oaxaca se encuentra ubicado en la sexta posición del grupo 3 de la segunda división premier en zona de calificación a la liguilla por el título. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala han acumulado 14 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y tan solo dos derrotas. Hasta el momento han anotado ocho goles y han recibido seis para ser la segunda mejor defensiva del grupo. En lo que respecta a los números como locales, los Chapus han obtenido dos victorias, un empate y una derrota, para acumular un total de siete puntos. Como visitante, el equipo oaxaqueño ha sumado una victoria y dos empates, más dos puntos extras por sacar victorias de dos o más goles. El máximo romperredes de la escuadra oaxaqueña es Omar El Ranchero Rosas, con dos anotaciones. Hay que recordar que Chapulineros de Oaxaca tuvo que dejar el Estadio Benito Juárez, donde jugaba como local, por la demolición del inmueble, y está jugando sus encuentros como local en Whisky Lucan, Estado de México. Para la siguiente jornada, Chapulineros de Oaxaca visitará a los Ocelotes de Leonach. Después de su visita a Chiapas, los Chapus recibirán a Veracruz Premier, buscando escalar posiciones en la tabla y apianzarse en puestos de calificación a la liguilla. Con información de Alfredo Canseco, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí están los números de Chapulineros de Oaxaca, como bien lo comentabas, Ramsés. Después del empate ya no se logra trepar a la tercera posición entre los equipos que son de Liga Premier y no los filiales, por así decirlo. Pero bueno, ahí están todavía peleando por los primeros cuatro puestos, que es lo importante para la calificación. Bueno, perdón, este, Nayep, Pablo, tenemos otra, una vez más en la línea, Farid Matú. Farid, ahí estamos a tus órdenes. Sí, sí, sí. Este, le quería hacer una pregunta a Ramper. Venga. A ver, a ver. Dime, dime, flaco. Este, eh, que si tiene novia. ¡Ah! ¿Meta, Farid? Sí, 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 tengo. ¿Quieres saber el nombre? ¡Sí! Fuertes declaraciones, Farid. Lo voy a agregar en el Facebook. ¡Ah! Joder. Me vaya a pedalear la bici. ¡Ah! ¿Qué tal lo crees? Muy inseguro, ¿o qué? No. Lo debe, debe. Muy vivo. Es que yo sí lo quiero mucho. ¡Ah! No, yo también. Ya sabe que lo estimo, mi perro. ¡Ah! Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. No, un abrazote. Cuídate. ¿Eh? Aquí lo veo. Ya está. ¡Ah! ¡Chiquito, oye! ¡Chiquitos, mis viejos! ¡Qué chivas! Oye, qué padre, me encanta esa hermandad que tienen entre ellos. No, está bien. Vamos a hacer esta información, este, Pablo. Vamos, rapidísimo. El Capi Ayala nos comenta sobre la actualidad de Chapuz. Somos una familia. Carlos Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, habló sobre la actualidad de su equipo y el último partido en donde empataron con los pioneros de Cancún. Fue un muy buen, muy buen partido allá en Huizquiluca. Nosotros nos fuimos arriba en el marcador 1 a 0 y fue hasta el minuto 20 prácticamente del segundo tiempo que ellos lograron el empate. Para nosotros, lógico, es un empate con sabor a derrota porque creo que el partido... Estábamos haciendo mejor partido nosotros, generamos de alguna manera las mejores opciones de gol, pero desafortunadamente no la metimos, ¿no? Creo que sobre todo los primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo tuvimos tres opciones muy claras de gol que ahí hubiéramos liquidado el partido, pero pues el que perdona pierde y bueno, en una jugada bien elaborada de parte de ellos, pues nos logran el empate. El equipo se ha comportado a la altura. Esta vez no nos alcanzó para salir con el triunfo, pero me quedo contento con el accionar del equipo, con la actitud del equipo dentro de la cancha. El Capi Ayala también comentó sobre las expulsiones que sufrió el equipo en el encuentro pasado y lo que viene ahora contra los ocelotes de la UNACH. Esperamos traer buenas cuentas de Chiapas y sobre todo pues para seguir en la pelea por los primeros 10. Y bueno, estas expulsiones, pues te digo, fueron producto de la intensidad del partido allá. Las dos fueron por segunda tarjeta y bueno, de alguna manera para este partido pues otros jugadores van a tener la posibilidad y sobre todo la oportunidad de estar en el once inicial. creo que todos están con la mejor disposición de hacer bien las cosas y de ese lado pues yo estoy muy tranquilo porque tengo para suplir a la gente sin mayor problema. No, agradecerles el espacio para informarle a la gente que sepan que el club está trabajando y sobre todo que vamos a Chiapas con la idea de traernos los cuatro puntos. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. Muchísimas gracias y bueno pues, y bueno pues, ¿Qué pasó con eso? Tenemos aquí un saludo, saludos a mis superporteros y a Ramsés. También saludos a Chuba y Yesid Yesid que viene de Tuxtepec y los invite a ver el programa y los invite a ver el programa de los superchapos. Atentamente, Ford. Saludos. Muy bien. Oye, es un Ford. Muchísimas gracias. Ahora sí apuntó el número. Muchísimas gracias, Ford, gracias por estar viendo este gran programa. Aparte, como que ya es cuate de MBM Deportes. Claro, seguro. Muy bien. Un saludo donde quiera que te encuentres, Ford. Así es. Bueno, rápidamente les vamos a comentar porque el Toluca ya está jugando Copa Libertadores. Uno por cero le está ganando de visita a la Liga Deportiva de Quito. Así es que esperemos. El Toluca va como primero en su grupo. Con este de triunfo está amarrando muchas cosas. Ya el Toluca, así es que lo llega a conseguir. Apenas está en el medio tiempo. Pero vamos a estar pendientes también y toda la gente que está ahí para que después del programa se pasa a ver al Toluca, ¿no? Así es. Vámonos a un corte y continuamos. Este es Jueves de Chapulineos y Tigrillos de MRCI.